Nosotros nos encontramos aquí en el PIDBA, aquí en este parque industrial tecnológico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, porque nos encontramos con el ministro Banacloy para poder dialogar de diferentes temas, Mario. Aprovechamos y le agradecemos que justo antes de tener la reunión con el directorio acá en este lugar, hace unos minutos para poder dialogar de distintos temas. Mario, uno por el que vamos a empezar a charlar, estuviste presente vos también ayer un día histórico en la provincia de Río Negro, algo que sucedió allí en Los Menucos que tiene que ver con la inauguración del gasoducto, así que ese es uno de los temas, el primero que vamos a dialogar con él. Buen día, Carlos. Bueno, la verdad que lo que se siente en el momento es distinto a lo que uno puede ver incluso hasta por la televisión. Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes, muy buenos días Mario y a todo el equipo. Realmente fue un hecho muy conmovedor, nosotros que venimos ya de algunos años de gestión y recorriendo la línea sur, las distintas comisiones de fomento, los distintos pueblos, hoy haber visto a los vecinos con esta obra que realmente es histórica. Ayer me quedé con un poco las palabras del presidente de Gamuzzi, donde dice no hay obras de esta envergadura prácticamente a nivel nacional, sobre todo con gas y los 365 kilómetros de ese gasoducto y ver las hornallas de esas casas que hace cientos de años vienen dando vuelta y tratando de calefaccionarse con lo que pueden y hoy tener la tranquilidad de levantarse todas las mañanas y saber que tienen el gas en la puerta y la cara de los vecinos, realmente es conmovedor. Y por otro lado, obviamente en nuestro ministerio el impacto que tiene en el desarrollo económico. Un ministerio justamente que piensa básicamente en lo que significa la diversificación productiva en una matriz completamente amplia en todo el territorio provincial y una de las áreas probablemente postergadas en cuanto al valor agregado es la región sur con actividades primarias como es la ganadería ovina, lo que significa hoy la lana, lo que significa la minería, pero todavía con esa falta de valor agregado, bueno y gran parte de este valor agregado necesita este tipo de obras, con lo cual para nosotros también es muy alentador ya saber que ese gasoducto está en marcha. Bien, hablando de diversificación, estamos en un lugar justamente donde para Bariloche este pueblo tecnológico, la diversificación de la matriz productiva de la ciudad es muy importante, bueno, cuáles son las reuniones que se están teniendo para justamente para este lugar darle el funcionamiento que necesita. Bueno, un poco la mirada del gobernador cuando decidió que el parque tecnológico sea parte del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en la transición donde primero se busca que este parque quede en manos 100% de privados, o sea que el Estado vaya saliendo más allá de la inversión, de lo que ha sido la conformación, del desarrollo, que quede 100% en manos de privados y ese es el principal objetivo que nos puso el gobernador. Y esto es para darle también la transparencia, la necesidad de que el privado articule y le dé potencia a lo que es este parque tecnológico, pero por otro lado desde el Ministerio es el aporte también de lo que significa y para nosotros muy importante llevarlo hacia afuera de Bariloche, hacia afuera de la provincia y hacia afuera del país. Creo que hemos tenido ya varias reuniones muy frutíferas con distintos cancilleres, con distintas embajadas, la idea es ya haber tenido y creo que ya hoy ya está lista una presentación para poder internacionalizar lo que significa el parque tecnológico, para ir a buscar realmente también los proveedores de insumos que requiere hoy este polo tecnológico como es inclusive INVAP, como son las empresas que tiene Bariloche, que hoy gran parte de esos insumos viene de afuera, bueno, que ese parque tecnológico probablemente sea el gran proveedor de todos estos insumos y en el crecimiento que tiene INVAP. Un poco el Ministerio se puso a predisposición y a funcionar en la articulación política con lo que son las agencias, las agencias de inversiones, lo que significa hoy la Cancillería y ese es el trabajo que vamos a hacer por lo menos estos años hasta que obviamente quede independizado del Estado el parque tecnológico y ya veamos por lo pronto un mantenimiento que le dé la autonomía suficiente al parque para poder ser autosuficiente. El Estado que no hubiese sido posible este lugar si no estaba el Estado presente para poder hacer esto y ahora es como que acompaña el camino para que definitivamente tome otro rumbo. Totalmente, nosotros en esto también somos muy cuidadosos con el Estado presente o el Estado no presente. La gente a veces por las cosas que están mal, se piensa que el Estado siempre es obsoleto, siempre está poniendo palos en la rueda o siempre está obstaculizando y acá en realidad es al revés, cuando uno ve lo del gasoducto, cuando uno ve hoy este parque tecnológico y veo cómo están trabajando las máquinas, los camiones, las empresas que ya empiezan a armar toda su logística. Bueno, obviamente un Estado que si no hubiese estado presente esto no sería lo que es. Entonces creo que en eso tenemos que ser muy respetuosos, obviamente siempre corregir lo que tiene que corregir el Estado porque para eso estamos y tomando contacto permanentemente como lo hacemos con el sector privado, obviamente eso va sucediendo. Otro de los temas que tiene que ver con Barrioche es el turismo y el sector turístico, cómo enfrenta una nueva temporada, una baja muy dura que se está teniendo en estos momentos, cuáles fueron estas reuniones y qué es lo que se trabaja con el sector. Bueno, más allá de la cartera que tiene propiamente dicha hasta su propio nombre que es la Secretaría de Turismo que actualmente depende del Ministerio de Gobierno, de Federico Lutz, un poco el Gobernador lo que también nos transmitió es que la Agencia de Desarrollo no deje de tener una presencia muy activa en lo que es la actividad turística y la actividad comercial. Creo que hay tres temas ahí un poco pendientes y ese es el mea culpa que hace la gestión, decir, bueno, nosotros probablemente con el comercio no tenemos el vínculo asiduo, inclusive con algunas industrias, con algunas industrias muy particulares sí, las más vinculadas a la producción frutícola, a la agrícola, pero otras probablemente no. Bueno, la Agencia de Desarrollo viene prácticamente a subsanar esos desacoples, es una agencia que va a tener una mirada completamente... ...pandemia y a veces no tener el articulador suficiente para acompañar las necesidades. Y hoy yo siempre pongo como ejemplo que probablemente cuando pasa ahí con fruticultura sabemos quién es el Secretario de Fruticultura y cómo va a llevar un reclamo a la Nación. Bueno, cuando pasa ahí con el comercio, trabajar de la misma manera. Y ese es el rol también que queremos ponerle a la agencia. Ayer tuvimos una reunión con la Asociación Hotelera Gastronómica donde presentamos la agencia en público y donde empezamos a poner también una solicitud que tiene el gobierno que es buscar de qué manera incentivamos la inversión privada. Y esto creo que es el rol de la agencia, la agencia va a tener la pata de inversión claramente, pero más allá de tener un área de inversión tenemos que saber cuáles son los esfuerzos que va a hacer el Estado. Y esto es el Estado, es provincial, municipal e ir a buscar los esfuerzos nacionales para incentivar la inversión privada y ese fue un poco el motivo de la reunión que tuvimos ayer que realmente fue muy buena. Bueno, se queda, son muchas carteras, ya lo hablábamos recién fuera de aire. ¿Qué otras reuniones hay acá en la ciudad de Bariloche como para ir cerrando? Bariloche tenemos hoy la Cámara de Cerveceros, tenemos Spliff, tenemos del área de recursos forestales y luego vamos a tener seguramente con un área de supermercados principalmente porque tenemos que fortalecer y tener un vínculo mucho más dinámico de la producción local con los supermercadistas locales, creo que tenemos ahí una oportunidad enorme todavía un poco desvirtuada y perdida. Ya a partir de mañana la agenda continúa en Bolsón con distintas reuniones y termina el día viernes en Jacobacci con algo que para nosotros es algo histórico y es un cambio totalmente en la matriz productiva de la ganadería ovina que es el primer engorde a corral con la cooperativa Caliwil donde ya tiene muchos productores asociados y esto lo queremos replicar, va a tener 700 animales en un primer encierre y esto pensado principalmente en lo que significa una certificación halal como tiene hoy el frigorífico de Jacobacci en una exportación de una categoría que no tiene consumo interno pero que le daría un valor agregado a todos los productores y pequeños productores de la línea sur así que eso va a ser un hecho para nosotros muy importante que va a ser el día viernes a las 2 de la tarde, así que una vuelta bastante interesante. Muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, muy amable. Bien. Bueno, ahí estábamos entonces con Carlos Banacloy, repasando un poco distintos temas que competen a su cartera. Gracias. 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 Gracias.